¡El brujo! ¡No! ¿Ah, no? ¿Entonces quién es? ¿No? ¡Ey, papi! ¡Ah, no es mamá! ¡Jeje! ¡Ah, no es mamá! ¡Puede de mi mamá! ¡Ah! ¡Uy! ¡Tiene de mi mamá! ¿Esta es esta cuarta? ¡Neo! ¡Hola! ¡El brujo! ¡El brujo! Ese es el brujo. ¿Y los píos? ¿Dónde están los píos, Neo? ¡Dónde están los píos! ¿Dónde están los píos, Jesús, cariño? ¿Dónde están los píos? Ahí están los píos. ¡Anda! ¡Anda! ¿Ese quién es? ¡Ese quién es! ¡Claro! ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Ahora sale Ahora sale el brujo ¿Cómo es? El brujo ¿Eh? ¿Preparados listos ya? No corras con eso por ahí Por Dios A ver, ¿tiene agüita? A ver, ¿tiene zumito? A ver, ¿tiene zumito todavía? Vete el zumito, venga Venga, bébetelo Bueno Hola a todos Neo, dile hola a todos Hola Bueno, el zumito Bébete antes, Neo no tiene ganas de decir hola Bueno Eso está muy bien Bueno, pues nada Vamos a empezar otra gran aventura De The Witcher Aquí en No Brigado por fin Y bueno, pues Aquí Tenemos que hacer un mogollón de cosas Sobre todo nos interesa mucho El Bueno, eso El ir al banco Y cambiar la pasta Y todo eso La guardia Y nosotros El banco Vaya pedazo de ciudad, chaval Y nos vamos por aquí A ver dónde nos lleva Aquí están los grandes barcos El agua El agua El agua Y nos vamos por aquí No, nos vamos por ahí Porque somos comrade ¿Ves? ¿Ves? Es Zú? ¿Ves? 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 es un deseo de cuatro, para ayudar a los hombres en necesidad Oju, por 25 Oju, te van a enfadar Es un deseo, ¿no puedes ver? Bueno pues, ahora lo mandamos al carajo Bueno, ¿quieres pelear? No tomo órdenes de ninguno En realidad, no es lo menos miedo de enseñar un deseo de algunas maneras No tomo órdenes de ninguno No tomo órdenes de ninguno No tomo órdenes de ninguno ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Quiero cartas nuevas Las quedo todas Las quedo todas No me va a comprar nada No me va a comprar nada O sea ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Las flambuesas Nada Una vez El brujo ¿El brujo? Uy, ¿estás cansada? Uy, uy, uy ¿Qué estás inventando ahí dentro de ti? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? ¿Cómo se ríe? Yala, anda Yala Sí, está dormidita Dale un besito Corre Ve ahí, le da un besito a mamá Que está dormidita El pete El pete está aquí Toma, toma el pete Toma, toma el pete Toma, pete Toma, pete A ver Ya Tiene la boca pegajosa del zumo Toma Venga, llégate Ve Ve a darle un beso a tu mami Esto es mi tetilla Yo soy tu casa tetilla de papi Porque si no te coja la tuya ¿Qué es? Ahí está la tuya Mira, aquí, aquí Mira, mira ¡Ay! ¿Qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto? Desmontar ¿Esto es la tetilla? ¿Esto es la tetilla? Esa es la tetilla Sí Esa es la tetilla Pluma de cuero Esta es la tetilla Sí Carne putrefacta Yo A lo mejor me hace falta Yo no lo sé Piel de lobo Vender Una muñeca a vender Esto no se puede vender Una jarra ¿Esto qué es? Una empuñadura ¿No? Nada Pellejo Pellejo De cuero gastado Vale Calavera Esto Piel de ciervo No sé si me hará falta algo Pero Cabeza de hacha No creo que ya Bueno, algo Hemos ganado algo de dinero Ahora A ver Unas cartas Venga Vamos a A echar un Fijar apuesta Venga No hungry No thirsty But I sure wouldn't mind a round of wind Venga Yo tengo que tener cartas nuevas O sea que No creo que ya no Eh... Bueno, venga pues Eh... Ah, no sé, ¿verdad? Porque Quiero Quiero aprender, nena Quiero aprender Vamos a ver Pero solamente había... Él tiene 11 cartas ¿Por qué? ¿Ya? No? ¿Vale? Muy pronto, Paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!